Si yo me quedo, ¿a dónde voy? Si yo me quedo, esos son rumores los que están saliendo. Puede haber muchas ofertas, por aquí yo me quedo con la institución. Yo me quedo aquí, tengo un contrato hasta el 2025. He visto mucha gente que me ha escrito que si me voy por aquí yo me quedo luchando con esta institución. ¿Sus estimó el sobrisa? ¿Viene? ¿Alguien esto? No, no, estábamos tranquilos, la verdad. Estamos tranquilos, sabíamos que en casa con esta afición podíamos darle vuelta a esto. Sabíamos que si caía el primero podían caer los demás. Hubo momentos que la afición no tuvo que expitar, pero nosotros somos los que vamos adentro. Nosotros teníamos la tranquilidad, la paz y sabíamos que esto se venía. Y bueno, gracias a ello estamos aquí siendo bicampeones.